4 millones de soles. Toneladas de prendas, de decir, de reconocidas marcas, fueron confiscadas por la policía durante un mega operativo policial. Con un gran despliegue de efectivos intervino el centro comercial Los Importadores del Sur, ubicado en la cuadra 7 del Girón Montevideo, en el cercado de Lima. El valor de la mercadería incautada de presunta procedencia ilegal asciende a 4.200.000 nuevos soles. Tras el registro se comprobó que lo confiscado no contaba con la debida autorización de los titulares de las marcas. La mercadería fue finalmente trasladada al almacén de bienes incautados del Ministerio Público, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde realizaron las dirigencias pertinentes. Por su parte, los encargados o propietarios del local serán citados para las investigaciones.